La historia de Stephen Curry en 5 minutos Todo inicia por allá en Akron, Ohio, el 14 de marzo de 1988, cuando nació Wardle Stephen Curry II, siendo el hijo de Sonia y Dale Curry, un jugador conocido por allá en los años 90, así que digamos que el dinero nunca faltó en la casa. Es por eso que llegamos a ver a los hermanos Curry en uno que otro juego. Pero bueno, el caso es que tras el retiro de Dale de los Toronto Raptors, su familia decidió vivir en Charlotte, donde la historia de Stephen Curry inició. Primero en la secundaria Charlotte Christian, donde brilló sobre los demás. Posterior a ello, inició su carrera universitaria en el Davidson College, siendo un completo fenómeno. Había aspectos en los cuales se le criticaban, como por ejemplo el no ser tan atlético o que estaba bien delgado. Pero su capacidad de anotar y liderar a su equipo era simplemente brillante. Incluso, el mismísimo LeBron James asistía a sus partidos. Pero pues bueno, llegamos al draft del año 2009. Con todas esas habilidades, obvio que será el primer pick del draft. Pues no. Pero seguramente Minnesota lo elegirá y... Tampoco. Oh por Dios, Curry ha sido elegido por Golden State Warriors. No puede ser. Maldita sea. Pues bueno, tampoco es que desde el inicio fuera una estrella. El rookie del año fue Tyrek Evans y en ese entonces el líder de los Warriors era el gran Monta Ellis. Aquí lo triste es que en sus primeros años Curry fue acechado por las lesiones. E incluso, en el 2012 tras firmar una extensión con el equipo, muchos analistas criticaron ese movimiento. Ya que aseguraban que las lesiones de Curry terminarían con su carrera. Incluso se hablaba de un traspaso a Milwaukee Bucks. Que afortunadamente no se hizo. Es entonces que llegó el momento. El momento en el que Stephen Curry explotó. Siendo un tirador letal, rompiendo tobillos y anotando desde cualquier maldito punto de la cancha. Y junto a su compa el Klay Thompson formaron el poderoso dúo de los Splash Brothers, siendo All Stars. Poco a poco se armaba un gran equipo. Con Curry, Thompson, Draymond Green e incluso Andre Goodallar. Pero faltaba algo. Es así como los Warriors trajeron de entrenador a Steve Kerr. Y es entonces que Curry explotó volviéndose el MVP de la NBA. Llegando a las finales contra los Cleveland Cavaliers del buen LeBron James. Venciéndolos en 6 juegos. Siendo el MVP de las finales... Ah, Andre Goodallar. Oh, bueno. ¿Quién sabe? En la siguiente temporada las cosas solamente mejoraban. Curry seguía siendo un anotador bien letal y macizo. ¿Cuál es el resultado? Otro MVP de la temporada. El primer MVP unánime de la historia. Los Warriors lograron el mejor récord de la historia. Y así mismo Stephen Curry nos dio una de las mejores jugadas en la historia de la NBA. Qué chulada. ¿A poco no? Los playoffs llegaron y sucedió lo que se esperaba. Dominio puro. Solo que contra O.K.C. las cosas se pusieron difíciles. Llegando a estar 3 a 1 abajo. Pero en ese momento, Curry y Thompson nos enseñaron por qué razón nos llamaban los Splash Brothers. Remontaron ese 3 a 1. Y volvieron una vez más a las finales contra Cleveland Cavaliers. Es obvio que van a ganar de nuevo. Y Curry será MVP de las finales. Ya están 3 a 1 y... Oh. Oh. Bueno, no pasó. La verdad es que el desempeño de Curry fue muy criticado. Siendo taponado por todos y bueno, no más no se pudo. Se esperaba que todo terminara aquí, pero los Warriors nos sorprendieron cuando lograron traer al gran Kevin Durant. Y sucedió lo que se esperaba. Nada más puro dominio. Podría mencionar todas las veces que Curry rompió récords en triples, pero me llevaría media hora hablando de eso. Así que solo lo resumo en... Listo. Solo watch en este quinteto. Hasta te asusta verlo, ¿no? En los playoffs fue un poco de lo mismo. El gran Stephen Curry regalándonos su magia y haciéndome enojar cada vez que anotaba. Volviendo nuevamente a las finales contra Cleveland Cavaliers. ¡Wow! Y ya se imaginarán. Aquí tenemos a Curry humillando a LeBron James. Acá lo tenemos anotando otro triple. Y... Oh. Aquí hay otro. Y ya se imaginarán quién fue el MVP de las finales. Así es. Fue Kevin Durant. Pero bueno, pasemos al año siguiente y más de lo mismo. Curry haciéndome enojar a cada maldito rato. Y una vez más llegando a las finales contra Cleveland Cavaliers. Así es. Increíble, ¿no? Puedo decir que en estas finales Curry tuvo un mejor desempeño que KD. Y pese a eso no le dieron el MVP. Pero pues cada quien su opinión, ¿no? La siguiente temporada nuevamente teníamos a los Warriors dominando, ya saben. Pero aquí empezaron los problemas. KD se lesionó y fue ese momento en el que Curry demostró por qué razón era un MVP. Destrozando a Rockets y a Blazers. Llegando nuevamente a las finales. Pero esta vez contra Toronto Raptors. Y haciendo un papel increíble sin KD. Llegando a un punto en el que tuvo que cargar a los Warriors debido a las lesiones del resto de sus compañeros. Y pues bueno, su esfuerzo digamos que fue en vano. Pese a esas increíbles actuaciones, los Raptors se llevaron la victoria. Las lesiones de KD y Klay Thompson dejaron lastrado al equipo. Un equipo que aún con Stephen Curry jugando a un gran nivel no pudo levantarse. La siguiente temporada tras la partida de KD y la lesión de Klay Thompson se esperaba que siguieran dominando. Pero pues no les fue tan bien que digamos. Y Curry cayó lesionado. Perdiéndose casi toda la temporada y sin llegar a playoffs. Y esta temporada Curry volvió y actualmente está jugando a un nivel de MVP. Intentando llevar a estos horribles Warriors a los playoffs. Pero para eso tiene que vencer a los Lakers. O bueno, eso dice. La pregunta es, ¿lo logrará? Y hasta acá el video del día de hoy amigos. Si quieren más historias en 5 minutos háganmelo saber en los comentarios para más videos así. Denle like y suscríbanse para más contenido de la NBA. Y compartan con sus amigos. Esto fue The Basketback. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!